Pumas Tabasco sigue sufriendo como local y ahora perdió 1 por 0 ante Celaya en la fecha 6 del clausura 2022 de la Liga Expansión MX. Los universitarios no pudieron y volvieron a caer en el Estadio Olímpico de Villahermosa. Celaya se fue arriba en el marcador desde el minuto 42 con anotación de Diego Jiménez que envió el balón al fondo de la red al cobrar de estupenda forma un penal. En el segundo tiempo los auriazules se fueron con todo hacia el frente pero no pudieron vencer a la defensa contraria. La próxima semana Pumas Tabasco visitará a Dorados en la fecha 7. Tenemos palabras del técnico Alejandro Pérez Macías luego de la derrota del conjunto de Pumas Tabasco 1 por 0 ante el Celaya y está en duda la continuidad del timonel. ¿Te parece que físicamente el equipo no se encuentre? Me parece que terminamos el partido encima de Celaya. A lo mejor físicamente creo que no tenemos problema alguno. ¿Qué pasa? Ahorita tuvimos otra vez dos o tres oportunidades de gol y no pudimos concretarlas pero físicamente me parece que el equipo respondió. Pues falta de contundencia y si pasa otro año no lo sé. Contundencia no hay otra palabra. Si la metes eres contundente, si no la metes eres contundente. Y bueno después corremos con la mala fortuna de que la que va a gol se la encuentra de la raya. Entonces pues contundencia en ese sentido y bueno nos regalaron como lo hicimos al final del primer tiempo.